Muy buenas traders, mi nombre es Jorge, soy trader y formador de la Escuela Profesional de Traders y hoy he querido traeros un artículo, un tópico que se habla mucho que es el famoso FOMO. Seguramente muchos en el trading habréis oído hablar del famoso FOMO, también llamado Fear of Missing Out, es decir, el miedo a que se nos escape algo. Es algo muy relacionado sobre todo a la vida a 200 por la que llevamos, pero también se traslada mucho al trading cuando encontramos una operación que nos gusta mucho, llevamos tiempo vigilándola y tratamos de subirnos al mercado o esa acción o ese activo antes de que nos dé una confirmación, antes de que vosotros hayáis decidido que tenía un patrón de entrada y solamente por esa especie de ansiedad que nos crea de que nos vemos inmersos en que podría subir esa acción y nosotros no estar dentro. Hay mucha gente que opera o que no se da cuenta de que tiene esa especie de FOMO. Tenéis un artículo al respecto en el blog de Novatos Trading Club, en la escuela, os dejaré el enlace en la descripción para que lo veáis, pero sobre todo me interesa que veamos un caso concreto de FOMO. Esta es la empresa BlackBerry, ya hace años sabéis que BlackBerry se hundió, por decirlo de alguna manera, en los infiernos, llegó a valer casi 2 dólares por acción y ahora parece que vuelve a recuperar. Fijaros, un momento de ruptura, no era máximos, pero era un momento de ruptura de una zona de acumulación. Fijaros, aquí la tenéis. El precio, creo recordar que presentó resultados, salió un tema también en todo esto de Reddit, en los foros de internet, empezaron a empujar el precio. Imaginaros la cantidad de gente que entró por ahí, por ahí o incluso en la apertura o incluso en máximos. ¿Por qué? Con ese miedo, con esa ansiedad a que se le escape la operación. Forma parte también un poco del ego, no me puede ocurrir que esto se me escape, teniendo yo el análisis que tenía, que sabía que iba a subir y ves, ahora se confirma que sube y yo no estoy dentro, he acertado pero no estoy dentro y tengo que estar dentro. Entonces, es una pena, pero ocurre muchísimo. De todas formas, que sepáis que el FOMO o que esta ansiedad se puede controlar. También nosotros durante las clases y en las tutorías enseñamos a los alumnos cómo controlar esta parte psicológica del trading, ya sabéis que tiene un gran peso. Y fijaros cómo el precio luego viene a hacer lo que tenía pensado hacer, lo que habíamos planteado, una posible zona de corrección. ¿Verdad? Fijaros cómo el precio corrige, se apoya, detectamos algunas zonas para poder entrar, buscando entradas o patrones de entrada mucho más concretos en un nivel que teníamos histórico y luego, fijaros cómo el precio sube, impulsa, empuja todavía muchísimo más, más del doble de lo que fue esto. Entonces, como en todo en el trading, la parte psicológica, como digo, juega un papel muy importante, pero tenéis que ser capaces de, primero, estar tranquilos, no perseguir, que el FOMO es básicamente, resumido, sería perseguir un activo, pues porque está ahora de moda, porque está todo el mundo hablando de, oh, no compraste este activo, mira, salió en la tele. Y la gente es como la ansiedad por, ah, pues tengo que subir, tengo que estar en esta fiesta, ¿no? Y yo no puedo quedarme fuera. Entonces, todo eso se resume, yo creo, en no seguir un plan de trading, claro, ¿de acuerdo? No seguir vuestro plan de trading, entrar por impulso, entrar sin una confirmación, también sería un poco de perseguir, de persecución de ese precio, con lo cual debéis ser capaces de, primero, mantener la calma, pero eso siempre en el trading, y sobre todo, esperar vuestra confirmación, seguir vuestras pautas, seguir vuestras reglas de plan de trading. Y, como digo yo siempre, es algo que también se educa, ¿no? La paciencia y la disciplina en el trading también se educa, el controlar un poco, yo siempre digo de broma, esos demonios que tenemos en la cabeza también se educa, también somos capaces de educar o de apaciguar un poquito esa ansiedad, ¿no? Vale, traders, pues nada, esto ha sido todo, espero que os haya gustado, como os decía antes, tenéis el artículo, si queréis echar un vistazo en la descripción, os lo he dejado, al blog de Novatos Training Club, y cualquier duda que tengáis, dejadla, nos la ponéis en los comentarios y la responderemos lo antes posible, lo mismo que os digo siempre, si queréis un análisis de alguna acción en concreto que tengáis en cartera, la ponéis en los comentarios y tanto yo como mis compañeros, tan pronto podamos, os hacemos un análisis. Que tengáis una buena semana.